¿Qué tapólo? ¡Dale! ¡Lago divertido para la cámara! ¡Vago! ¡Dale! ¿Tomate? Vamos a la patrulla Vamos tranquilito ahora, eh No tiro más, 180 Dale, vamos Dale, va usted, ahí viene ¡Supara a la patrulla! ¿Eh? ¡Supara a la patrulla! ¡Cerramos el cerco! La patrulla nos sigue de cerca Aquí está a fondo ¡Suscríbete! prias ¡Oh!! ¡Curro patín! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahhh! 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 Espera, espera, espera Pujemos los 10 ¡Ja, ja! Pero la primera salió bien ¡Qué calzazo clavó de oro! ¡Qué calzazo clavó de oro! ¡Qué malo, bueno! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Vamos! Se viene para la derecha acá, dale vamos ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!